Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un vídeo de DIY Halloween y bueno, si sois de esos que tenéis alguna fiesta, algún evento, cualquier cosa sobre Halloween y que no sabéis qué poneros, no sabéis qué disfraz llevar, no tenéis ganas de gastaros dinero o no tenéis el dinero para invertir en un disfraz y queréis hacer algo sencillo, rápido y que tengáis las cosas por casa, quedaros a ver el vídeo. La primera alternativa y súper clásica que os doy es el disfraz de bruja, os voy a dar dos alternativas de dos disfraces de bruja y bueno, lo más importante y lo esencial que sí que tendréis que gastar, pero no más de dos euros en hacer este sombrero de bruja obviamente porque es un icono del disfraz de bruja y todo lo demás seguro que lo tenéis en vuestro armario como yo así que bueno, vamos a empezar haciendo el sombrero y ahora nos vemos. Para hacer el sombrero de la bruja simplemente tenéis que ir a los chinos y comprar cartulina negra cartulina negra será lo más barato que podéis encontrar, pero también tenéis goma eva y que le da una textura así más interesante. En este caso yo he cogido goma eva que es brillante por un lado y por dentro es opaca. Yo no voy a utilizar el patrón habitual del sombrero de bruja, lo podéis encontrar por internet, es muy popular que lo voy a hacer de otra manera porque tengo menos superficie, la cartulina no es muy grande así que lo voy a hacer de otra manera, así que si vuestra cartulina es de este tamaño que no es muy grande podéis hacerlo de esta manera. Lo que vamos a hacer es, una cartulina la vamos a reservar para lo que sería el cono y otra para la solapa del sombrero. Así que vamos a empezar con la primera cartulina y simplemente lo que tenéis que hacer es enrollarlo en forma de cono intentando que la punta siempre esté pegadita para que sea una punta fina y luego se abra más. Una vez lo tenéis enrollado en la forma que vosotros queráis, os quedará un cono así como un poco deforme de un lado más largo, el lado más corto, pero eso lo vamos a arreglar ahora. Para poder sostenerlo le pondré un poco de celo mientras tanto. Bueno, ya lo tenemos más o menos sujeto, así que ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Toda esta parte de aquí que sobra la vamos a recortar, no hace falta que sea perfecta porque luego vamos a hacer unos recortes para poder juntarlo con la solapa del sombrero. Vale, simplemente tenéis que hacer que el cono se iguale más o menos. Yo voy a recortarlo un poquito más para que quede igualado. Vale, ya tenemos un cono más o menos igualado, entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlo por aquí y pegarlo por dentro. La cola que voy a utilizar para pegar es silicona líquida, que va muy bien para el tipo de goma eva. Ahora, si tenéis cartulina no hace falta silicona líquida, pero para este tipo de material es mejor la silicona líquida que también la he comprado en los chinos por menos de un euro. Pondremos un poquito de silicona en la punta, para que se fije bastante bien. Entonces empezaremos a enrollar como hemos hecho antes. Y iremos poniendo más silicona. Ponemos silicona y vamos enrollando. Ahora lo que hay que hacer es apretar un poquito durante un rato para que se fije la silicona. Lo que vamos a hacer ahora es la solapita que va a hacer que juntemos lo que es el cono con la solapa grande del sombrero. Y para eso simplemente tenéis que recortar el borde de vuestro cono. Lo que haremos es ir haciendo cortes alrededor de todo el círculo del cono para que luego estos se puedan adherir a la solapa con el pegamento. Vale, una vez habéis hecho todos los cortes lo que tenéis que hacer es ir levantándolos hacia arriba. Os quede como digamos una base de esta manera para ahora poder poner lo que es la solapa del sombrero. Para hacer la solapa del sombrero lo que tenéis que hacer es que sea del mismo diámetro que la base de vuestro cono. Lo que vamos a hacer es hacerlo por el otro lado de vuestra cartulina o la goma eva que habéis cogido. O sea, digamos por el lado malo. Y lo que vamos a hacer es marcar la circunferencia. El diámetro exacto ha de ser sin contar las solapas. Es decir, el diámetro digamos interno. Sin que contéis estas solapas porque estas irán por dentro. Así que el diámetro queremos que sea desde aquí, no desde la parte exterior. Entonces yo lo que me voy a hacer es marcar la parte exterior. Y luego ya me marcaré unos puntos para hacer la parte interior. Vale, entonces el diámetro es este aproximado. No tiene que ser perfecto. Y yo me he marcado el diámetro digamos interior. Tampoco os digo que tiene que ser perfecto porque no se va a notar. Vale, y dibujáis la circunferencia aproximada. No tiene que ser perfecto. Ahora vamos a hacer lo que es la solapa exterior. Vale. Que también no hace falta que sea circunferencia totalmente circular. Sino hacerlo más o menos. A mí me gusta que sea como medio ovalado. Medio irregular. Así con forma de huevos. Porque así por delante y por detrás te queda como una solapa. Vamos a cortar la parte interior primero. Vale, y ahora comprobamos que nuestro cono entra bien y queda adecuado al círculo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner pegamento en las solapas y lo colocaremos. Pondremos pegamento también aquí alrededor para reforzar. Vale, y ahora encajaremos el cono. Apretaremos bien para que se vaya fijando el pegamento y lo dejaremos secar durante 15-20 minutos. Vale, una vez comprobáis que por el otro lado está todo bien pegado y ha pasado el tiempo suficiente para que se pegue, vamos a recortar la forma que le hemos dado a nuestra solapa del sombrero. Y una vez tenemos el sombrero construido lo que vamos a hacer es ponerle una cuerdecita porque siempre llevar el gorro es un poco rollo y si te lo quieres quitar o lo quieres llevar, digamos, caído en la espalda o que se te aguante bien porque a veces no se aguanta bien, es mejor ponerle una cuerdecita. Esta cuerdecita es una cuerdecita elástica negra que me ha costado menos de un euro en los chinos. Vale, entonces lo que vamos a hacer es unos pequeños agujeros en los lados. Meteremos la gomita por un lado y le haremos un doble nudo. Y así tendréis como sujetar vuestro sombrero de bruja. La primera alternativa que os doy como disfraz de bruja es el de bruja clásica. Y bueno, ya sabéis, bruja clásica, falda larga, toda de negro, botines... Así que os doy la alternativa con que os pongáis un body en la parte de arriba. Yo llevo este de aquí. Luego una falda negra larga y unos botines que todo el mundo tiene que tener en el armario. Creo que es un look que queda muy bien como bruja clásica. No sé qué pensáis, qué os parece. A mí me gusta mucho, así que si os gusta este look, ahora os voy a enseñar el look de bruja, digamos, más moderna o bruja más sexy. Así que vamos con ello. Vale, ahora os doy la alternativa de bruja, digamos, más moderna o más sexy. Y es súper fácil. Simplemente todas, todas, yo creo que tenemos algún vestido negro ceñido, corto. Y creo que también queda muy bien porque el toque lo da el sombrero. O sea, aunque llevéis el sombrero suficiente, lo que es el outfit, cualquier cosa negra creo que va a quedar bien. Pero bueno, si queréis así un toque más de bruja sexy, bruja moderna, podéis llevar un vestido así ajustado. Y bueno, también podéis combinarlo con botines o si preferís con tacones en plan para que quede, digamos, ya bruja súper moderna. Así que la podéis llevar con tacones, como es el caso que llevo yo ahora, tacones normales negros de salón que creo que todas tenemos en nuestro armario. Gracias. 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 Gracias.